Es la serie el día sábado, pero en relación al equipo puntualmente estamos bien, con muchísima ilusión que nos alimenta todos los días para poder obtener un buen resultado y nuevamente estar en una situación importante para nosotros como equipo. ¿Cómo los has encontrado físicamente? Y si ya tienes definido el tema de los dobles y cómo sería el orden de juego también, si Perú 1, Perú 2 o todavía necesitas algunos días más de entrenamiento para poder definir eso. Gracias. Bien, la verdad que bien. Tuvimos la semana pasada, fue una semana, te diría, hasta el día lunes de esta semana un bloque de entrenamiento bastante pesado, entrenando casi todos los días doble ritmo, doble turno, tanto de físico como de tenis. Ya a partir del martes la carga ha bajado de manera bastante marcada para poder aligerar un poco y que los jugadores puedan descansar. Así que por la parte física no tenemos al día de hoy, y toco madera, ningún inconveniente con ninguno de los jugadores. Y después, a ver, el año es largo y todavía queda mucho, tanto para Juanpi, que está en el circuito grande, como para los demás. Quedan, si no me equivoco, de 8 a 10 torneos. No termina acá y están con mucha ilusión, tanto en la Copa Divis como en el circuito, y eso es importante. Creo que este parante de dos semanas para ellos del circuito profesional y estar en equipo y estar con un grupo de gente que los respalda, tanto en lo deportivo como en lo administrativo y lo operacional, los motiva muchísimo y los llena de energía. Entonces creo que eso va a hacer que estén bien para esta serie y para lo que queda del año. En relación al dobles, tengo ya algo en la cabeza, obviamente no lo voy a decir el día de hoy. Son dos opciones muy marcadas que tengo y vamos a guardar una de ellas para el sorteo y después, al día de competencia, se verá cómo están los chicos para poder decidir. No me tengo hasta unos minutos antes para poder cerrar la pared. Nunca lo vi o lo sentí en temas de liderazgo hacia el equipo. Y me incluyo, porque me tocó a mí en cierto momento ser el líder del equipo, y lo veo a Juanpi y hay muchas cosas que veo en él que digo, me hubiese gustado a mí tener esa química o esa piel que él puede tener con los jugadores, con el cuerpo técnico y demás. Por eso creo que en el momento que Juanpi faltó en Asia, fue muy importante dejar claro el beneficio a mediano o largo plazo que le podía tener al equipo y al tenis peruano el hecho de que Juanpi no esté en esa serie. Y cuando salió gente sin ningún tipo de conocimiento y fiel a la ignorancia deportiva, a criticar la decisión que había tenido Juanpi en no estar en esa serie. Sobre todo cuando fue una decisión en conjunto. Entonces, a ver, el equipo es uno con Juanpi y es uno sin él. Está clarísimo. Y estamos eternamente agradecidos, ilusionados y motivados de tenerlo, porque es una figura muy importante. O sea, Juanpi tiene tardes libres que se le dan porque es lo que le toca y en vez de irse a hacer actividades personales o ir a estar con sus amigos, etc., porque es realmente libre la tarde, se queda con nosotros hasta el último minuto del entrenamiento, viendo a los chicos, apoyándolos. Es el primero en llegar, el último en irse. Siempre de buen humor, siempre con ganas de trabajar, nunca con ningún tipo de exigencia. Entonces, esas son las cosas que a mí me hace el trabajo muy fácil y a los chicos nos motiva. Por eso alguien que obviamente ellos admiran. Está en el circuito grande y, como tú dices, se ha ganado el respeto no solo de ellos, sino del circuito en general. Yo creo que hoy por hoy son pocos rivales los que, cuando se enfrenten a Juanpi en cualquier tipo de superficie, estén contentos. Yo creo que todos lo ven como una piedra, como decimos nosotros en términos tenísticos. Cuando lo ven del otro lado y dicen tengo que jugar con varillas, que es durísimo. Y sobre todo, mientras más largo se hace el partido, saben que más difícil va a ser. A la situación en la que estamos ahorita en los grupos. Y obviamente, siendo la localía y siendo realistas en relación a los números, que juegan un rol relativamente importante previo a la serie, sabemos el compromiso y la responsabilidad que tenemos, que nos toca asumir en esta serie. Queremos, obviamente, tratar de darle un triunfo al tenis peruano y poder volver a una situación importante en relación a lo que se refiere la Copa Davis. Y del mismo modo, sabemos lo complejo que esto puede ser. Hemos venido trabajando de manera bastante responsable en las últimas dos semanas, ya casi. Y los chicos están bien, el equipo está bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.